En tu alma hay dolor y siente frío tu corazón Busca el abrigo, él te cobijará No tengas miedo de amar, porque su amor no tiene igual Dile Señor, sé parte de mí Porque él es el dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En la noche me acompaña, de madrugada me despierta Porque él es el dueño de mi vida, la esperanza está cumplida En la noche me acompaña, de madrugada me despierta Y ya están listos ahí para partir ese pastel Ok, perfecto Van a cortar ese pastel, se está tocando la foto Mi amigo Joseph ya se ha dado cuenta Ya se embarró el saco acá y toda la... ¿Qué pasó? Bueno, no hay problema de su pieza Ok, ahora sí, se va a partir el pastel Ayúdenme a contar, ellos van a partir el pastel Vamos a contar del 1 al 3 Este... Es lo primero que se va a mandar a la tintorería No te preocupes, ahí no... Joseph... Joseph ya está preocupado Dice, no es posible, voy a llamar esto No te preocupes Vamos a empezar a la tintorería No hay problema Ok, ahí están las motos ardiendo Disfrutando y gozando Perfecto Ahora sí, ayúdenme a contar Vamos a contar del 1 al 3 Y ya que ellos escuchen 3 Cortan ese pastel Ok, ayúdenme a contar familia Los familiares y los amigos Decimos Vamos a partir el pastel 1 ¿Todos conmigo? 2 Y el último número 2 Se va a partir el pastel Y dice... 3 El aplauso fuerte, por favor Fuerte el aplauso Vamos a partir el aplauso Ahí está fuerte el aplauso Ahí está fuerte el pastel Se va de 1 en 1 Se va de 1 en 1 Eso es, aquí arriba Está peligroso Ahí está acordado bien el pastel El que sigue, el que sigue Uno tras otro, uno tras otra Eso es Todo filmando aquí, por favor Y aplaudiendo Allá la vida Te entero Y en cada punto Eso es más límite Y gozado y disfrutando El momento Este es un momento inolvidable Un momento único Único en ese día Único en su vida Único Es única la fiesta Los caballeros Que alegría Podrán vernos Sorreír Vernos disfrutar Ahí está Joseph dice Pani, préstame Pani, préstame El cuchillo Yo parto todo Aquí no me las arreglo Soy dueño con las espadas Ahí está Ahora sí Que lo muerda Que muerda del pastel Venga, grite conmigo Mordida 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 ¡El aplauso fuerte, por favor! Ok, señores y señoras, damitas y caballeros, se ha llegado un momento esperado por ustedes. Estaban esperando, algunos no se habían ido, algunos no se habían levantado por esperar el pase. Así que ya está ahí, ya está listo el pastel, ya van a poder probar ese riquísimo pastel. Vamos a cantar esa canción mientras el pastel por allí es repartido, mientras le hacen llegar un buen pedazo, un riquísimo pedazo de pastel. Vamos a cantarles una canción del volumen de Rodríguez, esa canción prometida, eso se llama... ¡Apás o leo! ¡Apás o leo! Sonido abierto, dime el sentimiento A más suerte Siempre te cuenta que le dijiste A más suerte Siempre te cuenta que le dijiste 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 A más suerte Siempre te cuenta que le dijiste 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 Y el amor completo A más suerte Siempre te cuenta que le dijiste Muchas felicidades Siempre te cuenta que le dijiste Y el amor completo Muy complicado Y el amor completo 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 Y ahora de ti, eso nunca es para verás Y ahora existí, las tachas y la frenta Y eso salió, y si no hay compañía No solo hay cariño, necesito, necesito No solo hay cariño, necesito, necesito Segundo a segundo, mi lujo a mi lujo Queriendo más de ti, necesito, necesito No puedo vivir sin ti, mi corazón hará Llenarse más de aquí No solo hay cariño, necesito, necesito No solo hay cariño, 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 necesito ¡Suscríbete al canal! 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 y que le abra muchas puertas para que donde quiera que vaya el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea puesto en alto a través del esfuerzo de ellos y los talentos que Dios le ha dado. Gracias le damos a Dios porque los talentos de ellos no lo han enterrado sino que lo han puesto a trabajar. ¿Están todos listos? Padre en el nombre de Jesús presentamos este momento. Este momento glorioso que queremos llegar a tu presencia porque vamos a darte gracia a ti en este tiempo Señor que queremos que tu mirada esté presta Señor para nosotros. Sabemos que tú siempre estás presto, que tus oídos están prestos para nuestras oraciones y nosotros vamos a brindar por este matrimonio, por esta unión. Oramos para que tú le des mucha salud. Salud tanto en lo físico, en lo espiritual como salud en lo matrimonial. Padre en el nombre de Jesús te presentamos este brinde. Recibelo color color rogante y ahora nosotros levantamos la mano derecha. Levantamos la mano derecha y en tu nombre brindamos y decimos salud. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias por el privilegio de poder brindar, de poder levantar la mano derecha, señal de poder, representando aquello que se nos ha dado. Gracias Señor. Un grito a la jubilación. Gloria a la jubilación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a participar. Gracias. 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 esa armonía y pues hoy las extrañamos Marisol, Madeline, Madeline se encuentra aquí, Marisol, Merari, el primo Miguel, Daniel, Luis, Malena, Ester, y se me pasa alguien, un saludo para mis primas de California, está mi prima Rocío Vaquero, mi hermana Ludin, Elid, Antonio, pues, en este evento nos estamos acordando de ellos, están también amigos, como está también mi cuñado Adalí, su hermano Fosué, también que no nos pudieron acompañar, pues yo un saludo para Fosué, Polé, y pues bueno, a los niños, nos estamos acordando de ellos, amigos, y pues, a ver si alguien se me pasa, al ver este video, pues, esperamos que disfruten el video, y pues bueno, con buena música, estamos disfrutando esta boda de mi hermana Ari y mi y mi puñado, Manuel Calderón, y pues bueno, si se me pasan unos primos, al primo Iván Flores, Andy Flores, mi prima Tania Flores, Mario Sierra, hay mucha familia, mi tía Alejandra, Alejandra Mejía, que está en Miami, ¿Quién más? ¿Alguien que se me pasa? ¿Quién vaquero? ¿Quién vaquero? ¿Quién más? Ah, saludarlos también para los tíos que siempre han estado con nosotros, en apoyo familiar, también en apoyo moral, es una bendición tenerlos en la familia, sin familia, y también como amigos, un saludo para Aarón Cruz, Daniel Cruz, Heriberto Cruz, mis tíos, hermanos de mi mamá. Pues queremos decirles, por medio de este video, que pues extrañamos su presencia, pero no nos olvidamos de ellos, y pues un saludo a través del video, pues queremos que reciban y pues esperemos les guste, y pues bueno, la fiesta sigue, ok, así es que ahorita terminando de comer los sagrados alimentos, el Grupo Asis estará todavía en otro rato, y pues bueno, sigue, que va a aventar el ramo la novia, y va a aventar la corbata el novio Joseph, ¿verdad, hermano? Joseph, Joseph, ahí está, y pues bueno, también, ah, ¿dónde está el amigo Franklin? Franklin, esperemos que no sea la última vez, Franklin, que vamos a tener más veces así, pues esperemos que, que haya disfrutados, que siga disfrutando de lo que es la tradición, Puebla, Buenavista, lo que es una bella, voy a dar la bella tradición que hay aquí en Buenavista, que se hace lo que es un matrimonio, y que te lleve una gran experiencia, y cuando escuchen de una boda, ¿qué hay en Buenavista? Ok, un aplauso para Franklin y su bella esposa, que vienen desde República Dominicana, y también, pues bueno, el novio también, desde la bella República Dominicana, y su linda madre, ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! Bueno, pues también, ah, la hermosa madre de mis niñados, es una gran persona, y vamos, ah, varios años de que mi familia y pues una gran persona un saludo para la mamá de mi niño Manuel Ramona y pues yo también este video le va a llegar al papá de Manuel al padre de Manuel Raymond así es que un aplauso para el papá de Manuel que por medio del video va a mirar hasta la República Dominicana así es que bueno así es que bueno amigos hermanos que nos visitan desde la República Dominicana los esperamos nuevamente cuando gusten ya saben que Bonavista los espera con los brazos abiertos un aplauso para los amigos de la República Dominicana y porque no estamos ya acabados sigue Mario antes y sigue el novio con la corbata y sigue la novia con el ramo y es que seguimos con la música y gracias amigos que nos enfrentaron el audio celebrando celebrando una boda muy deseada por Jesús muchas veces nos vamos con muchas ilusiones allá del otro lado pues no sabemos el tiempo que dura regresar por Dios pero en este día me siento muy contenta porque el Señor me permitió estar aquí celebraron juntamente con toda mi familia mis amigos gracias por su presencia me siento muy contenta muy agradecida por todos los que estuvieron con nosotros que nos ayudaron gracias a los jóvenes que con tanto esfuerzo con tiempo estuvieron cortando este lindo adorno para nosotros a todas a todos los jóvenes por desvelarse conmigo a las cocineras que estuvieron cocinando que Dios les siga bendiciendo que Dios les siga dando la fuerza para seguir adelante me voy muy agradecida por todo lo que han hecho con nosotros no tengo con que pagarles todo lo que ustedes nos han apoyado me voy muy contenta y muy feliz y espero en Dios regresar pronto y vernos pronto otra vez ver toda mi gente mi familia mis amigos que los amo que los amo mucho los amo el amor del Señor gracias por todo a mi tío Pablo Sierra su esposa gracias por tanto esfuerzo que nos han ayudado y un aplauso por cada uno de ellos a mi tío Adolfa a mi tío Neftalí Cruz que agarraron un tiempo que agarraron su tiempo perdieron una semana de trabajo por estar con nosotros a cada uno que subieron que subieron aquí mi tío Daniel mis hermanos que los amo que estuvieron con nosotros incansablemente a cada momento mi hermano Pablo hoy esta noche descansamos Pablito hoy esta noche tenemos tenemos que hacer una semana desvelándonos tratando de que de que darles algo a todos y que fuera de su agrado esperamos que todos se hayan sentido complacidos y si en algo no les hemos servido como se debe ruego los disculpen mis hermanos Antonio Sierra Eli en New York están que Dios me lo bendiga mucho que ellos no están acá mi hermana Ludin que están allá en Nueva York no pudieron estar con nosotros a Isaí Sierra que participó que trabajamos para que tuviéramos Grupo Oasis un aplauso gracias mis hermanos por estar aquí Gloria a Dios mi hermano Antonio que siempre está conmigo en todo momento mi hermano José Gloria a Dios que él siempre hace lo imposible posible no sé cómo pero hermanos no sé se mueve Gloria a Dios arreglos de iglesia mi hermana Ludin que hizo el esfuerzo de ayudarnos pido un aplauso para ella mis primas bellas y hermosas que todas siempre han estado conmigo las que me dieron las cambias Yamilene Francisco Campos y Areli muchas gracias gracias por haber estado con nosotros mi hermanita Leti que con tanto tiempo estuvo preparando toda la dorm con los jóvenes de la iglesia Esmirna que un aplauso que el señor me lo siga bendiciendo cada día más mi amiguita Maite Jiménez de New York de Santo Domingo República Dominicana un aplauso para ella que también estuvo ayudándonos para celebrar esta boda bendito Dios así tengo a muchas personas para decirles gracias voy a nombrar los nombres y yo sé que es mucho pero voy a decir algunos si hay alguien que me parte me lo dice Gloria a Dios un amigo tan lindo que siempre ha estado con nosotros Franklin Fernández y mi esposa nos lo traje un aplauso para ellos nos hemos gozado mucho espero les haya gustado nuestro pueblo humilde pero con mucho amor ¿si o no? que Dios me lo siga bendiciendo Franklin Ana el salmo en el amor del Señor me llevo todo todo lo más hermoso gracias Franklin gracias Ana gracias un aplauso Gloria a Jesús tengo a María Salas que nos tuvieron con nosotros muchos de ellos no los conozco pero me siento muy agradecida que también ellos sin conocerme estuvieron conmigo ayudándonos María Salas Olivia Ventura Abigail Enríquez Lucero Teresa Flores Miriam Arriaga Araceli Zafra Gloria a Dios todos ellos estuvieron con nosotros Mauricio que nos estuvo ayudando ¿quién más? ¿quién más? Gloria a Dios Aleluya bendito Dios no tengo los nombres de todos los que nos acompañaron con la leña gracias por cumplirme un sueño gracias por ese tiempo que estuvieron con nosotros a todos mil gracias 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 a mis padres que estuvieron conmigo a mi mamacita que estuvo trabajando que me dormía para que su hija tuviera una boda para que lo disfrutáramos todos un aplauso para mi mami Irene Cruz a mi papá que estuvo ayudando gracias a mi papá que ha sido una base importante en mi vida que nos ha enseñado lo que es ser una mujer obediente siempre estricto pero que sé que nos amas un aplauso para mi papá que lo adoro a mi suegra que vino de lejos para acompañar a mi esposo Dios me ha dado una suegra maravillosa no se creen que todas las suegras son malas no muchachas no lo crean no solo pídanle al señor y ustedes verán el señor le responde tengo una suegra maravillosa que ella viene siendo cuando no tengo a mi mami tengo a mi otra mamá que ella me cuida que la amo de verdad muchas cosas solo puedo decirle gracias por estar conmigo en todo momento porque siempre que la necesito ella está ahí pido un aplauso para ella a mi hermana Inés que desde que llegó de allá de Nueva York se puso a trabajar adornó todo pido un aplauso para ella también gracias por su ayuda gracias gracias buenas noches buenas noches quiero agradecerle infinitamente a todos los pueblos de Buenavista por atendernos de una manera tan especial gracias por todo gracias a Dios por darme tantos amigos maravillosos que me aman sé que me aman me siento muy contenta y agradecida con todos porque hasta los que no pudieron estar aquí dijeron aquí estamos a mi amiguita a mi amiguita Pilar García allá en New York Pili muchas gracias por toda tu ayuda por todo lo que tú has dado con nosotros a nuestros trabajadores que están allá en New York tenemos un trabajo y ahora que nosotros no estamos pues tenemos nuestros trabajadores que trabajan incansablemente pido un aplauso para ellos Ignacio Baena Isabel Perumín muchos saludos Ludin gracias Carlitos Freddy muchas gracias a todos a nuestros amigos todos que están desde lejos orando por nosotros muchas gracias Gloria a Dios Aleluya me siento muy agradecida mi pueblo de Buenavista los llevo en el alma los llevo en el alma siempre tuve este deseo de estar aquí con ustedes de estar aquí de celebrar mi moda en esta en esta cancha para que toda toda mi gente estuviera conmigo disculpen si no pudimos atenderlos como se debía pero los amo el amor del Señor y todo lo que pudimos hacer les dimos con mucho amor Gloria a Dios nuestros amigos en New York Tony de Jesús pide un aplauso para él que aunque él no pudo estar aquí muchas veces el trabajo nos obliga a no poder estar donde nosotros queremos nuestro amigo Juan Fernández un gran amigo a quien nos dio la oportunidad de crecer en un trabajo allá en New York muchas gracias Gloria a Dios me hacen falta varias personas que no los tengo todos en la mente a mis hijos que estuvieron participando conmigo Manuel Calderón Samuel Calderón Isabel Calderón les voy a contar algo que que cuando yo les dije nos vamos a casar con papi me dice wow mami dicen mami thank you por esperarnos cuando realmente el matrimonio se empieza y después tiene hijos ¿verdad? primero se casa y después tiene hijos y nosotros primero lo tuvimos y ahora nos casamos Gloria a Dios pido las oraciones a todos por mi familia porque sigamos adelante siempre de la mano de Dios sabemos que las pruebas y las luchas las tenemos pero con Dios nada es imposible Gloria a Dios mi tío Jesús Cruz su esposa mi tía Gloria muchas gracias por estar con nosotros a mi tía Licha mi tía Elizabeth Cruz Betsy que vinieron de lejos que con mucho miedo se subió a un avión para estar en mi boda muchas gracias Betsy a Lissette gracias Lissette por estar aquí con nosotros Lupita Mejía Jasmine Rubio Paloma Rubio a Omar Nacheli a todos mis niños las damas que estuvieron con nosotros gracias Elizabeth Cruz Karina Cruz Alina Cruz Madeline Soto Rubis Rubis Sierra Rubi Domínguez Jonathan Al Saúl David Cruz Isai Sierra gracias a todos por estar con nosotros el Grupo Oasis agradezco al Grupo Oasis que haya aceptado estar con nosotros ya que sabemos que tienen mucho trabajo estoy pendiente de todas las notas en Facebook ¿quién los da en Facebook? que cada que sube me encanta tengamos like hermanos Dios me los bendiga Dios me los bendiga mucho y sigan adelante es para mí un placer conocerlos y que hayan estado con nosotros esta noche un aplauso para ustedes gloria a Jesús vamos a invitar a todas las que quieran agarrar el ramo aquí no solamente las solteras sino las que quieran participar pueden pueden estar con nosotros gloria a Dios pasen todas las jóvenes también quiero mandar saludos a mi iglesia en New York iglesia amor de Dios mi pastor Maximino Caravaggio en la iglesia todos un saludo por allá mi hermana Beatriz Caravaggio gloria a Dios aleluya así voy a dejar este micrófono vamos a a ver quien se agarra el ramo mis mis niñas gloria a Jesús gracias a todos gloria a Jesús saben que se me está pasando dale un aplauso al que verdaderamente hizo esta fiesta primeramente a mi Dios que le doy toda la gloria y toda la honra y a mi esposo denle un aplauso a mi esposo que sin saber lo que eran los de nosotros aquí él aceptó pido un aplauso para mi esposo que lo hace gracias porque él hizo un sueño realidad gracias a todos gracias ok amos y caballeros esposa para los desiguitos ARI ARI olu Gracias. Sí. Solteras casadas, ¿ok? Vamos a pedirle que si están casadas, llegando a la cara por poner que estén casadas, se puede casar, no hay ningún problema. A mí les va a sorbetar acá, según la voz. Ok. Ese. Se va a quitar el programa por chicas. Antes de que... Yo me gustaría hacer algo. Eh... José... No sé si es... Podríamos hacer, podríamos llamar Hacer la casilla. Ok. Chicas. Que van a estar aquí para ganarse el ramo. Les pido un favor, muchachas. Les pido un favor. Este... Hagan una fila, una tras otra. Y se van a tomar de la... Se van a tomar aquí en la cintura. Nosotros les vamos a meter un top ahí. Y nos vamos acá bien sacroso. Tipo de mexicana. Más o menos para que ustedes disfruten. Escuchen, chavas. Van a dar una puentecita allí alrededor de... Alrededor de... De ahí. Van a dar una puentecita. Van a enfrente en el comedor. Me vamos a meter ahí. Pero... Si me da un tiempo, la voy pa' yo. No voy pa' yo. ¿Qué pasa, oye? Venga. Vamos a meter un besudo por ahí, por ahí. ¡Bam! ¡Oye! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vay! ¡No, no! ¡Venga, chicas! ¡Avance! 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 ¡Fuelto! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Un aplauso a las chicas. Un fuerte aplauso a los chicovañanos. Y es el canal de grabamos, ¿no? Y alguien que hace la hemoda grabamos. Esa es la familia. Esa es la familia. Es la familia. ¡Chico! 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 ¡Alto! ¡Oye! 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 Un aplauso fuerte para alguien, por favor. Escuchen, escuchen, escuchen. Eh... Así, un tiempo para arriba, allá, papá. En el cartón, ahí, en la cadena. El uso del barco. Bueno, ese... Ya fue ahí, se va a estar con el muño, ya está... Me está quitando el precio... Me lo daría... Es cierto. Ahí está, ese... Mi amigo, no sé, ok. Eh... Mira, aquí necesito que me... Necesito... Necesito que un cuñado, o un amigo, no sé, ¿quién? Bueno, ahí va mi amigo Franklick, no sabe ni a quien les pega Franklick, ya tomó un lugar pesado, pero bueno, está ahí, está ahí, está ahí, ok, necesito, Ari, Ari, ah, ok, ahí está, ya, gracias, no, no, Ari, este, que te iba a pedir, que me dieras el nombre de otro, de otro, de otro caballero, para que apoyara allí a mi amigo Franklick, ya está ahí, muchas gracias, agárrense, ahora sí, quiero corregirlos a 10 10 chavos, caballeros, casados, solteros, los quiero a todos ahí, todos, 10, unos amigos, ahí es, ah, bueno, ahí hay uno, dos, muchachos, a ver, Ari, Ari, ayúdame, ayúdame, dame nombres, a quien podemos llamar, que venga, dame nombres, dame nombres, a José, 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 ah, sí, José, déjame irnos ahí en la cámara, ahí en la cámara, vaya allá, José, ¿quién más? Rafa, vamos a pedirle a Rafa, ¿dónde está Rafa? Rafa, ¿dónde está Rafa? José, allá viene Rafa, ¿quién más? Francisco, vamos a pedirle a Francisco, Paco, venga, acá, Francisco, ¿no? Francisco, ¿dónde está Francisco? Francisco, ven acá, por favor, ¿quién más? Rafa, ¿quién? Francisco, ¿quién? Francisco, ¿quién más? Rafa, ¿quién más? Rafa, ¿cuántos hay ahí? ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, necesito unos, unos tres más ¿Quién? El chico que está ahí, ok, ya, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿quién más? Hay otro chico, ¿quién más? Mauricio, Mauricio, a ver Mauricio, por favor ¿Quién más? Pablito Sierra Pablito Sierra Pablito Sierra A ver Pablo, Pablito Sierra Y Pablito abre también, que pase Pablito Sierra ¿Quién más? Ahí viene Pablito ¿Quién más? ¿Quién más? Rápido, porque se van a volver los muchachos ahí Un aplauso Taylor Pablitoamente ¡Gol árbitro! Mauricio Mauricio, Mauricio haven tantito por favor Necesito tu mente de acuerdo tantito Denme tres segundos ¡Gracias! 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 ¿Se están poniendo de acuerdo? ¿Quién es el que te va a dar el cliente más grande que trae jabón? ¡Se está tranquilo! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo vas a necesitar ese cliente más grande Lo vas a necesitar para que no tenga un buen masaje ¡Nada! Gracias ¡Ok! ¿Listos? ¡Échame ahí! ¡Suéltame lo mismo! ¡Suéltame! ¡Dale! ¡El grito de las mujeres! ¡Famón, pero chicos! No estoy con mi aire, no hay que tener peso un luz. Oye, a ver, suéltalo. No te sueltes, no te sueltes. No te sueltes, no te sueltes. Suéltalo, suéltalo. Ojo, 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 ojo. Oye, lo voy. Suéltalo, suéltalo. Oye, que lo canque, que lo canque. Cánquelo, cárquelo, cárquelo. Cánquelo, cárquelo. Cánquelo, cárquelo, cárquelo. Cánquelo, cárquelo, cárquelo. Cánquelo, cárquelo. Eso es, para arriba, para arriba. ¡Encrito a los jugadores! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más! ¡Encrito a las mujeres! Oye, vamos a empezar ahí, muchachos. Oye, vamos a poner la pilleta, muchachos. ¡Ganamos, no! ¡Ganamos, no! ¡Ganamos, no! Suéltalo, más activa, con fuerza, muchachos. Vean. ¡Vale, ven! ¡Dice! ¡Uno, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muy bien ustedes! ¡Ustedes cuenten lo que se puede en el pueblo! ¡Vean! ¡Uno, dos, tres! ¡Encrito a las mujeres! ¡Hey! ¡Más un poco de los jugadores! ¡Oye! ¡Oye, yo sé, que estoy grande! ¡Vamos! ¿Dónde esta el poño? ¿Dónde esta el poño? ¡¿Dónde esta el poño?! ¿El poño? ¿Dónde esta? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Eh! ¡chenbollo lo ha caminado! ¡Nos! ¡Uno, dos, tres! ¡Encuño, respiro! ¡Uno! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, a las dos, se va a llevar un premio! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A la pareja! ¡Ándale! El mismo matrimonio es el ganador ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A ver, a ver! ¡Aquí se nos sienta! ¡No! ¡Aquí no hay vuelta atrás ni vuelta! La esposa se ganó el ramo Aquí mi amigo, el caballero Se ganó el moño Por lo menos el ramo y el moño ya lo tiene Ahí están tomando las fotos Sonríen, papá, sonríen Sonríen, sonríen Enseñen el moño Enseñen el moño Enseñen el moño Ahí está Un aplauso, papá, por favor Tiene nada más Es insólito Es insólito Es insólito Que se hayan atacado Los premios, papá, de la colega Una colega, la verdad que Es insólito, ahí está Muchas gracias Gracias por pasar Estamos por sentirles, no se les voy a olvidar Por una fecha y nosotros venimos Es de la misma familia Cantú No vas a ver, no vas a ver la familia Pero es de la familia Cantú Ok Vamos a ver Vamos a ver otra canción más Quieren que la tía Irene Reciba una canción muy bonita La tía Irene estará preguntando qué canción es Tía Irene, usted sabe que su sobrina Elizabeth está por aquí Y no ha parado de pedirme una hermosísima canción Dueña de mi vida Es una canción de volumen 6 Señora Irene, de parte de su sobrina Elizabeth Con todo el corazón Entre esos brazos hermosos de ella Reciba esta canción que ella le dedica con todo el corazón Se llama Dueña de mi vida El aplauso fuerte, por favor Y un saludo a las mujeres Y un saludo a las mujeres Un saludo a las mujeres Por Dios y Dios Y un saludo a las mujeres Y un saludo a las mujeres Y un saludo a las mujeres Y el sueño de su sur En esperanza está tu realidad Que en la noche me acompañará Y de marmolada me despierta Tú eres el dueño de mi vida En esperanza está tu realidad Que en la noche me acompañará Y de marmolada me despierta Y de marmolada me despierta Y de su creación recibí Ahora está en mí Y por eso soy feliz Tú eres el dueño de mi vida En esperanza está tu realidad Que en la noche me acompañará Y de marmolada me despierta Tú eres el dueño de mi vida En esperanza está tu realidad En la noche me acompañará Y de marmolada me despierta Señora Irene Toma Su sobrina Reviso a ver Reviso a ver Señora Irene Le hago una pregunta ¿Quiere que su sobrina le cante? ¿Sí? ¿Quieren escuchar? Reviso a ver Reviso a ver Reviso a ver Y de marmolada me despierta Y de marmolada me despierta Y de marmolada me despierta El serpente de mi alma, la cena de la música Que no nos llegamos a acá, que no nos va a perderse en paz Ahí está, ¿me quieres decir algo más? Te quiero mucho, ¿te a Lesslie? ¡Ok! Ahí está, Elisabeth cantándole con todo su corazón a la tierra Y díganse en ese abrazo bien hermoso que disfrutan De verdad que es un gusto poder estar con ustedes Es una alegría poder estar aquí Escucharlos, verlos, escuchar a Adi, escuchar a Yosha Fernández Escuchar la alegría, el agradecimiento, la emoción que hay en el corazón Todo lo que han vivido, de verdad que agradecemos mucho que nos hayan invitado Vamos a seguir adelante, ¿quieren una música? Ok, ¿quieren una música? Damas y caballeros, se van a aplaudir Si ustedes quieren aplaudir, aplaudan acá Se van a gritar, se van a decir, se van a mover las manos, se van a mover los pies Vamos, griten fuerte Fuerte, fuerte, griten fuerte Eso, otra vez Ya lo tienen, ok Vamos a cantar eso de la producción número 10 Dice así ¡Va! ¡Con las manos arriba! ¡Va! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y es que el ritmo ha vencido con el orgullo que me daré Y los afirma me daré, y con mis suegras Y es que el ritmo ha vencido con el orgullo que me daré Y los afirma me daré, y con mis suegras Y los afirma me daré, y con mis suegras Y es que el ritmo ha vencido con el orgullo que me daré Y los afirma me daré, y con mis suegras Y es que el ritmo ha vencido con el orgullo que me daré Y los afirma me daré, y con mis suegras Y es que el ritmo ha vencido con el orgullo que me daré Y los afirma me daré, y con mis suegras Y los afirma me daré, y con mis suegras Y los afirma me daré, y con mis suegras Y con José y con Ari, para que ellos Hagan la entrega de algo bien especial para todos ustedes Así que por favor, prendiendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias 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 Estuvieron con nosotros Gracias 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 A mi tío, a mi, a mi hermano Pablo, gloria a Dios. Un aplauso para Pablo, que ha estado trabajando con nosotros. Gracias a mi hermano, lo amo. A mi cuñado Inés, muchas gracias. Gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios, a mi tío Jesús Cruz y mi tía Gloria, pasen por aquí. Mi tío Jesús Cruz y su esposa Gloria Fuentes, que pasen por aquí. Que con mucho cariño nos regalaron las arras. Gloria a Dios, adeluya. Un aplauso para él. Gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A mi tío, Daniel Soto y Francisca, que nos regalaron el lazo. Están por aquí, están por aquí mis tíos. Se encuentra Madeline Soto, que reciba de parte de mis tíos. Vienen mis tíos, por Jesús. Mi tío Daniel Soto y Francisca. Gloria a Dios, vamos a darle su regalo. Vamos a darle su regalo. Recibe Madeline, su hija, que ella nos ha quitado. Gloria a Dios, a la gloria. Gloria a Dios, a la gloria. Gloria a Dios. Aquí está mi tío Daniel. Tío Daniel, pase por aquí. Queremos agradecerles infinitamente. Muy contentos de que hayan participado. Gloria a Dios, que nos regaló la Biblia, un aplauso para ella. Ya que en ella encontramos cualquier cosa que queremos saber, el consejo lo tenemos en nuestras manos, nuestra Biblia. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Santa Aleluya. Tengo a unos tíos, una tía muy linda, maravillosa, que siempre me acompaña. A mi tía Adolfa Navarrete y mi tío Neptalí. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un aplauso para ellos. Gloria a Dios, Aleluya. Gracias. Con mucho cariño, con mucho amor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. A mi prima Jamilene. Mi prima Jamilene. Gracias por su cooperación. Gracias por su cooperación. A mi prima, Aleluya y Francisco, muchas gracias por les entregar su regalo. A mis tíos, tenemos mis tíos de New York que nos ayudaron. No están aquí, mi tío Damiel y Angélica Cruz. Tenemos a Mickey Barón y Nathalie Cruz. Randy nos encuentra. Randy. Vamos a guardarle su regalo. Gloria a Dios, mi hermano Isai, que cooperó para el grupo Oasis. Gracias. Gracias. Gracias, Isai. Junto con mi hermano Antonio, que hicieron esto posible. Gloria a Dios. Mi hermano José. Ayer nos estuvimos gozando. Con el grupo Oasis, amigos de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A nuestros amigos, Franklin Fernández y Ana Fernández, que nos acompañan por aquí. Queremos entregarles un pequeño obsequio. Gracias. Nos encuentra a mi hermana Ines Sierra, que estuvo arreglando. Queremos darle un pequeño presente. Mi hermana Ines Sierra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. A mi abuelita Lucina Sierra. Quiero entregarle un pequeño obsequio. Mi esposo le hará el favor de entregárselo hasta allá, ya que ella no puede llegar hasta este lugar. Quiero entregarle un pequeño obsequio. Gloria a Dios. Quiero entregarle un aplauso para mi abuelita Lucina Sierra. Que siempre ha estado con nosotros, que siempre ha estado con nosotros. Gloria a Jesús. Gracias, abuelita. Las amo mucho. Y espero que mi Dios me la siga prestando por muchos años más. Gloria a Dios. A mi hermanita Leti. Leticia. Con todo el trabajo que ha dado con nosotros. Gracias, Leti. Un pequeño obsequio para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Leti. A mi suegra quiero darle un pequeño obsequio que con nada le pago al esposo que me pudo dar. Un aplauso para ella. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a todos. Tengo a varias personas acá. Me parece que algunos ya se fueron. Pero quiero agradecerles a todos y a cada uno. Porque han estado con nosotros. Quiero un fuerte abrazo. Quiero darles un fuerte abrazo a cada uno. Quiero un aplauso también para mi papá, Arturo Sierra. Y mi mamá Irene. Gracias por todo lo que han hecho con nosotros. Y así dejo al rumbo. Acá hay varias personas que no las veo. Dejo el rumbo para que se sigan gozando con la iglesia. Gracias. 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 Gloria a Dios. Me falta. Gloria a Dios. Está de lucha. Gloria a Dios. Ay, hermanos. Se estaban perdiendo. Me estaba perdiendo. Quiero hacerles entrega. Yo un pequeño obsequio a ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahorita los preparamos, hermanos, a cada uno. Ahorita los preparamos, hermanos. Ahorita los preparamos. Ahorita los preparamos. Ahorita los preparamos. María Sierra está por aquí, vamos a entregarle un pequeño obsequio, mi tía María Sierra. ¿Dónde está mi mamá para decirme algunos nombres que me faltan? Voy a dejarles al grupo para que se sigan gozando con ellos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Ray del Cielo es una canción que grabamos en el volumen número 7. Y queremos compartirles sobre todos ustedes. Ya me tocaba, ¿dónde está Rubén? Por ahí yo un saludo a Rubén. Rubén, te andan buscando por lo de la rueda floral. Vamos a cantar eso, hermanos, ustedes, hermanos y caballeros. Seguimos en el salón de fiesta, buenas noches a todos. Se llama Ray del Cielo, volumen número 7. ¡Gracias! Juan! ¡Suscríbete al canal! 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 Con tu amor, con tu beso, perdón Con su pasado, la chiquela Cuanto en la nube quisiera Con un lado lo quiso, yo estoy mencionando Y todo lo vuelve a un cien para fortalecer Y yo voy de victoria y de victoria Yo soy el enemigo de su sonido Yo voy de victoria y de victoria En plenas de valientes que me vengan Yo voy de victoria y de victoria Yo soy el enemigo de su sonido Yo voy de victoria y de victoria En plenas de valientes que me vengan A tu ser un derrotado y todo lo que hacía se desvanecía Me reunía vino a mi vivir A ver con su amor, tu beso, pero Más o más ahora llegará Cuando una nube quisiera Con un lado lo hizo, yo estoy mencionando Y todo lo vuelve a un cien para fortalecer Yo voy de victoria y de victoria Yo soy el enemigo de su sonido Yo voy de victoria y de victoria En plenas de valientes que me vengan Yo voy de victoria y de victoria Yo soy el enemigo de su sonido Yo voy de victoria y de victoria En plenas de valientes que me vengan Yo voy de victoria y de victoria Yo voy de victoria y de victoria Yo soy el enemigo de su sonido Yo voy de victoria y de victoria Yo soy el enemigo de su sonido En plenas de valientes que me vengan Yo voy de victoria y de victoria Yo soy el enemigo de su sonido 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 y no la gente bienvenida, vamos para todos ustedes estos bolitos, abrazo, guapachoso para que contigo no se, como se dice eres todo, eres todo, eres todo, eres todo esto y nos escuchamos Pero no aparece otro primer pecado, pero esta música parece que una vez Si tu amor la nace nos está moviendo, y en tu lugar la ilusión, y siempre la que No aparece otro pecado en el mundo, pero esta vez si la aparece en tus repados Si tu amor la nace nos está moviendo, en el lugar la ilusión, y en tu lugar la ilusión Y en tu lugar la ilusión, y en tu lugar la ilusión Y en tu lugar la ilusión, y en tu lugar la ilusión, y en tu lugar la ilusión Que te medida que desaparecen, con el amigo la ilusión Y en tu lugar la ilusión, y en tu lugar la ilusión Y en tu lugar la ilusión, y si tu amor la ilusión Que te día suelen que aparecen tus hermanos, sin tu caja ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo hace en el día, se lo hace en el día, se lo hace en el día ¡Horri! ¡Lávame a ti, tío! ¡No te imagino que yo sería parte de la ciudad de mi casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!